Es importante que las democracias asentadas y España lo haga, no olvidemos nunca y sobre todo los gobernantes que por encima de la ley no hay nada y que la democracia sin ley en cuanto a expresión de la voluntad de la mayoría no es nada. Como todos ustedes saben que no cumple las condiciones democráticas y todo el mundo lo sabe que no las cumple porque no tiene censo ni tiene una ley que lo ampare ni tiene un organismo que vele por su neutralidad no se sabe quiénes son los miembros de las mesas voluntarios plantea una cuestión además que sigue correspondiendo al conjunto de los ciudadanos españoles. Sinceramente esto no se hace, no es una cosa normal. La ley hay que cumplirla y creo que esto no sirve absolutamente para nada más que para generar tensiones. Yo creo que nosotros hemos de vendre siempre la honestidad, el hacer camino, el tirar endavant, y no nos guanyaran, no nos guanyaran. N'hem de estar convencidos y hemos de jugar fort. Hay gente que se mueve a las clavegueras, hay gente que se cree que va al todo en política. En política no va al todo. En política no va al todo en política.